El acto es típico de los actos del 75, en medio ya de una especie de delirio, ¿no? A mí me... yo lo veía López Rega, ¿no? Y cuando uno veía Papaleo, que en el momento en que los canales les ponían, como contaba Alejandro Borenstein ayer, la pistola en la cabeza para estatizar los canales, y cuando se metían bombas en las casas de Tato Bores porque los habían echado, creo que ahora es parodia. Creo que es un estado de... la verdad es que el juicio está muerto. El juicio está muerto y si faltan algunos testimonios decisivos los vamos a aportar, pero el juicio está muerto. Yo hoy tuve esta mañana una tranquilidad absoluta porque tengo información. Todos los expedientes que había leído decían esto, que en realidad tenía que ver con los montoneros, que se había vendido antes y todo, pero uno siempre tiene la duda porque son épocas muy oscuras, ¿no? Pero hoy tuve la clara certeza por información y personas que estuvieron muy cerca en el sentido de que lo que está en los expedientes es la verdad. Eso me dio una tranquilidad de conciencia tan enorme, ¿no? Como cerró el círculo y yo creo que hay más gente que va a declarar la verdad, que cometieron una gran mentira, que usaron de manera deleznable el tema de los delitos de la humanidad. El juicio está muerto y la ley será archivada. Porque la verdad que si uno tiene que elegir si tratar el tema de seguridad en la Argentina o tratar el tema de la obsesión de Kirchner, uno elige la seguridad. Porque lo que es estar muriendo en la calle, hay que recordarle a la señora Presidenta, son los habitantes de este país por el tema de seguridad. Ella está preocupada por lo de hace 37 años para vengarse de la prensa hoy. Ahora la gente lo que le está reclamando a esa señora Presidenta es que se ocupe de la gente que se muere hoy. No vaya a ser que después tengamos que hacer homenaje a la memoria por los hechos de los que no se ocupó esta Presidenta en el presente. Así que me parece que el próximo tema del Congreso, hay muchísimos temas. Está responsabilidad penal adolescente, está el tema de seguridad, está el tema del campo, está el tema de los atenas, hay tantos temas para tratar que me parece que a lo mejor el primero de diciembre se prorroga sesiones. No lo va a ser. Pero no se puede desconocer que en los últimos días se entró, el gobierno abrió cajas del pasado y cajas que uno no sabe que tienen. ¿Usted cree que le conviene eso al país hoy? No, es paradojal, ¿no? Creo que fue un acto no pensado pero directo contra los montoneros. Porque si algún grupo no quería que se vuelva a tratar el pasado, eran aquellos que habían formado parte de la guerrilla y que ahora estaban incorporados a la vida institucional del país. Ahora, querer hacer este procedimiento donde la verdad es que las amenazas de muerte venían de montoneros. Y querer que no se revele esta verdad, entonces, y todo trae el 74, el 75, entonces me parece que podríamos decir esto, no queremos la dictadura, pero no queremos el 74, el 75. Nosotros queremos el futuro. Yo creo que en esto el 80 o 90% de los argentinos están de acuerdo. Nosotros queremos el futuro. Y queremos el futuro sin la violencia del pasado, anterior al 76 y posterior al 76. Y tampoco con la degradación de corrupción que tuvo la democracia del 83 ahora. Entonces, me parece que como idea y como memorial, porque es impresionante, pero nuestros hijos no saben nada de esto. Los hijos de la democracia no vieron esa Argentina desgarrada. No vieron cuando se te morían los amigos de esa parte. No importa el bando en que estés. Porque incluso yo creo que éramos todos de alguna manera al principio del 70, los que éramos chicos, leíamos a Neruda, el Che nos enamoraba, veíamos con simpatía la violencia. Por supuesto, la inmensa mayoría no hubiera tocado un arma. No hubiera tocado un arma. Y de hecho no lo tocó. Pero volver a esto, ¿a quién está atacando Kirchner? ¿Quiénes son los más dañados? Hoy, trayendo el pasado. Clarín no. Nación no. Los más dañados, hoy, es la vieja historia de quienes amenazaban de muerta a esta mujer. Eran montoneros. ¿Cómo se quiere eso? Miren, miren, miren Uruguay. Hoy Pepe Mujica, el guerrillero, es presidente. ¿Usted cree que de esa manera se supera la historia? ¿Qué quiere Kirchner? Lo que quiere Kirchner es vengarse. Y esto le hace muy mal. La verdad que esto trae recuerdos terribles. Yo decía ayer el recuerdo de Formosa, donde había gente conocida nuestra que estaba entre los que entregaron el regimiento. Y además se mataba a pobres chicos. O sea, fue una conmoción brutal. Nosotros teníamos 17, 18 años. Era terrible. Entonces, que esto sirva de aprendizaje. De no volver a esto. Y de salir todos al futuro. Lo que diga la señora presidenta no importa. Mire, la señora presidenta se excitaba para venir a Canal 13 y más para venir a TN. Llamaba a periodistas de TN, vieron que uno viene solo y había debates con varios diputados. La señora presidenta llamaba a la producción para que ella esté sola como estaba yo. Pero si ella tenía tanto... Cuando no era presidenta. Cuando no era presidenta. Ahora, ¿cuántas veces se sentó a comer con Mañeta? ¿Cómo fue posible que le pagaran la campaña con el tema de las empresas culturales? Pero si fue la candidata de Clarín. Él y ella. Pero si le fusionaron... Pero, miren, son hipócritas y mentirosos. Uno puede creer que sean mentirosos, que sean hipócritas, que sean corruptos. Lo que no pueden alterar es la verdad histórica en un tema tan sensible para todos los argentinos. En eso no la pueden alterar. Esa mentira da lugar a una destitución inmediata. Y no la hacemos porque queremos garantizar una transición en paz. Pero si esto pasara en Estados Unidos, si esta persona fuera presidente de los Estados Unidos, hoy debe renunciar o está siendo enjuiciada en Congreso. En cualquier país civilizado. Es una mentira intolerable en términos de valores sagrados como son los delitos de lesa humanidad. Intolerable. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.